Hola, ¿qué tal? Agradezco como siempre a Plano Informativo esta valiosa oportunidad de comunicarme con ustedes. 2011 comienza para el Poder Legislativo con la responsabilidad de nombrar al presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y con ello también arranca el proceso de reforma de nuestra ley electoral, que es el instrumento para regular la preparación, el desarrollo y la vigilancia de los procesos electorales, las obligaciones y los derechos políticos de los ciudadanos, los partidos y las agrupaciones políticas. Estamos en este momento en el receso previo al segundo periodo ordinario de sesiones, del 23 de diciembre al 28 de febrero, en el que la Diputación Permanente dará prioridad a la atención de los asuntos planteados en el periodo inmediato anterior y recibirá, con base en sus atribuciones, los que se presenten para turnarlos a las comisiones que correspondan. Existen ya en este momento iniciativas de reforma a la ley electoral en análisis al seno de las comisiones del Congreso y no tenemos duda que a partir de la elección del Consejo Estatal Electoral y su presidente habrán de aparecer muchas otras que esperaban esta señal de arranque y que no serán otra cosa sino la muestra del interés de quienes individual o colectivamente se interesan por consolidar un instrumento que pretende dar legalidad, equidad, certeza y transparencia a los procesos electorales en San Luis Potosí. Sirva pues esta mención a la ley electoral para invitar a todos a participar en su reforma. Los ciudadanos necesitan ser escuchados. El Congreso y los diputados requieren de las valiosas y sentidas aportaciones de quien conoce, valora y defiende su realidad. Mostremos en este proceso la sensibilidad para provocar la interlocución con todos los sectores y fortalezcamos la participación ciudadana. Los potosinos desde luego que lo merecen.